Por favor Por favor, abra la puerta, señor cantinero que quiero seguir bebiendo Para tratar de borrar entre las copas esta tristeza que tengo Sé que usted no se imagina el gran dolor que yo llevo metido en el corazón Igual que un puñal de acero porque me ha echado en olvido la mujer que yo más quiero Tráigame un vaso de whisky, eso sí, un vaso bien lleno Porque no quiero seguir con el dolor padeciendo Es por eso que le digo, sirva copa cantinero ¡Suscríbete al canal! No sé por qué en la vida, aunque uno quiera, hay amores traicioneros Tanto que la quiero a ella, pero será que mi amor no es verdadero Me la paso noche y día entre las copas de añejo que me mate el aguardiente Si mirarla más no puedo, pero así algún día sabrá que mi amor era sincero Traiga ron, traiga cerveza, tráigame brandil albueno ¿Qué importa si me emborracho? Ya casi está amaneciendo Después que pase una rasga vuelvo a comenzar de nuevo